Antonio Morales ha iniciado este sábado su segundo mandato al frente del Cabildo de Gran Canaria, reclamando un trato más justo para la isla por parte del Gobierno de Canarias en la nueva etapa política que se abre en las islas, así como una mejora de las relaciones institucionales. En las últimas elecciones, Nueva Canarias fue el vencedor en la Corporación Insular con ocho consejeros, los mismos que el PSOE, aunque con unos 4.550 votos más, mientras que el Partido Popular obtuvo seis, Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria III, Podemos-Ecuo Si se puede Consiguió dos y Ciudadanos otros dos, estando la mayoría en 15 consejeros que Morales ha conseguido gracias a un acuerdo con los socialistas. Morales entendió que el apoyo recibido en las últimas elecciones va dirigido al anhelo de dar continuidad al trabajo ecosocial que se ha desarrollado en la isla durante los últimos años y que ha sido referencia para el conjunto del archipiélago. Así, el presidente apostó por seguir avanzando en los cuatro pilares básicos que han sustentado su acción de gobierno, como son políticas sociales e inclusivas y de creación de empleo, desarrollo económico sostenible, potenciar los valores democráticos y la defensa de la isla ante el neoinsularismo irresponsable. Mientras, el consejero del PSOE, Luis Ibarra, destacó el compromiso del partido con los Gran Canarios y comentó que hay que mirar hacia el campo para mejorar el sector primario, así como conseguir una isla sostenible y apoyar a las familias, los menores y los mayores. Los cuatro partidos firmantes del Pacto de Progreso que gobernarán el archipiélago a partir del mes que viene han incluido en su agenda del cambio la paralización del proyecto de ampliación del Muelle de Agaete, envuelto en polémica desde que se planteó por primera vez en 2016 cuando quedó paralizado, y al que se opone tanto el Ayuntamiento de la Villa como el Cabildo de la Isla y las organizaciones ecologistas. En el Bloque de Desarrollo Económico, en el documento suscrito este sábado por el PSOE Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y la Agrupación Socialista Gomera, se puede leer que el gobierno resultante priorizará el mantenimiento y mejora, así como la construcción de infraestructuras urgentes, paralizándose proyectos sobredimensionados y cuestionados socialmente y revisándose el macro Muelle de Agaete. Este, con una inversión de 44,6 millones de euros, contemplaba una ampliación de su actual línea de atraque hasta los 400 metros y un brazo de otros 500, lo que permitiría la puesta en funcionamiento de 234 atraques para embarcaciones pesqueras y de recreo. La obra fue adjudicada en junio de 2018 a la UT formada por Sado Trabajos y Obras, filial de OHL, y hermanos García Álamo, pero los trabajos no han dado comienzo aún. El macro Muelle de Agaete fue adjudicado por el vicepresidente en funciones y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria. El proyecto del macro Muelle de Agaete ha estado envuelto permanentemente en la polémica desde que el gobierno saliente decidió retomarlo tras haber quedado aparcado en 2016. Los empresarios canarios advierten que aumentar la presión fiscal en estos momentos no es buena idea, no solo por sus consecuencias que tildan de nefastas en el caso del empleo, sino porque las condiciones actuales como la desaceleración económica y los síntomas de agotamiento del turismo, siendo el principal motor del archipiélago, no componen el mejor escenario para introducir nuevos tributos o subir impuestos. Los cuatro partidos que formarán gobierno incluyeron entre las bases del Pacto para la Gobernabilidad de Canarias la necesidad de establecer una política fiscal justa y suficiente para nutrir una de las prioridades de la alianza liderada por los socialistas, como es la mejora de los servicios públicos y el impulso de medidas sociales, como la lucha contra la exclusión social y la pobreza. El documento suscrito prevé el aumento de tipos, la creación de tributos medioambientales como la aplicación de una tasa turística y la eliminación de deducciones fiscales. El tejido empresarial no ha recibido de buen grado esta propuesta, pues alertan que el resultado final puede ser contrario al perseguido por las malas perspectivas económicas que se vislumbran. Los empresarios exigen una mejora de la eficiencia del gasto público y se muestran partidarios de revisar la orientación de los recursos, pero no de impulsar una subida tributaria que desemboque, según prevén, en la pérdida de competitividad, en más desempleo y, en definitiva, en un frenazo de la economía. Pedro Martínez cerró ayer su tercer capítulo como entrenador de la Herbalife Gran Canaria, y es que el preparador decidió no ejecutar su cláusula para ampliar un año más su relación con el club claretiano, algo que desde la entidad estaban convencidos de que sí haría. Un golpe para la reconstrucción del Gran K, al que le toca vivir un segundo verano consecutivo de rastreo en la búsqueda de un nuevo entrenador. Martínez emprendió el pasado 11 de marzo su tercera etapa como entrenador de la Herbalife Gran Canaria, todo después de recoger al equipo tras el paso de dos entrenadores, Salva Maldonado, primer entrenador destituido en el club después de más de 20 temporadas, y Víctor García ascendido a jefe del banquillo y caído después. En 17 partidos en el club, Pedro Martínez consiguió hacer girar el rumbo del Gran K, errático y en un coqueteo peligroso con la zona roja de la tabla. Ahora el panorama del Herbalife Gran Canaria ha cambiado notablemente, todo con un mercado de entrenadores en la ACB que está prácticamente cerrado. La Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de Canarias ha cerrado filas en torno a su presidente regional, Asir Antona, tras las negociaciones fallidas para un pacto de gobierno por la derecha con Coalición Canaria, ya ha descabalgado a su secretaria general, Australia Navarro, de la portavocía del grupo parlamentario, que asumirá el propio Antona. En una reunión celebrada este martes en Santa Cruz de Tenerife, la primera tras las escaramuzas vividas el jueves pasado en el último intento de Coalición Canaria por mantener el poder, los populares han colocado en la picota a María Australia Navarro por haberse prestado la semana pasada a puentear a Asir Antona en el pacto fallido con Coalición Canaria, en el que la presidencia la ocuparía ella en lugar del candidato de su partido, en una maniobra manejada desde fuera por el que fuera ministro de Industria José Manuel Soria, que abandonó la política tras descubrirse sus empresas en paraísos fiscales en el marco de los papeles de Panamá. La maniobra fue abortada el jueves pasado en Extremis por el propio Antona, en una reunión celebrada en la sede del Partido Popular en Las Palmas, en la que el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, garantizaba la presidencia del gobierno para los populares, a cambio de que ese puesto lo ocupara Australia Navarro y se cediera todo el poder real a Coalición Canaria. A partir de esta decisión de apartar a Navarro de la portavocía del grupo parlamentario, quedan cinco días para que el Partido Popular decida quién presidirá el grupo parlamentario, aunque podría acumularse ese puesto con el de portavoz. La vigésima octava edición de la Universidad de Verano de Maspalomas, que se celebrará del 8 al 26 de julio, ofrecerá un amplio programa divulgativo con cursos, talleres y seminarios que abordarán la evolución de las realidades trans en Canarias, el paisaje aborigen en Gran Canaria, cantando con la respiración, alemán básico, inglés profesional para servicios turísticos, iniciación a la grafología, escribir o no escribir, dificultades de los escritores independientes para publicar y la masonería filosófica y su aportación a la modernización de España. Las inscripciones ya se pueden realizar a través de la página web universidadveranomaspalomas.org y los precios oscilan entre 30 y 60 euros, aunque algunos son gratuitos, y el resto ofrecen descuentos del 50% a personas desempleadas, estudiantes y personas con discapacidad. Las actividades se impartirán en el Centro Cultural de Maspalomas y en el Hotel Gloria Palas. Además de los cursos, el programa ofrecerá un seminario sobre la prevención del cáncer de mama en colaboración con el Instituto Valenciano de Oncología, una mesa redonda sobre el trastorno del espectro autista y el taller de prácticas para hablar en público y siempre con placer escénico. A esta oferta formativa se suman los cursos que cada año registran más demanda, como el que enseña a hablar en público, introducción a la lengua de signos, inteligencia emocional y marca personal en clave emprendedora. La Autoridad Portuaria de Las Palmas otorgará a Totiza Holdings su proyecto de planta de gas natural licuado. Después de un año de trámites, Puertos decide excluir los proyectos de Disa y Endesa por no responder al objeto inicial de la concesión. La Autoridad Portuaria elevará este viernes 28 de junio al Consejo de Administración, que se celebrará en la sede de la institución portuaria, la propuesta de resolución del trámite de competencia de proyectos para el otorgamiento de la concesión para la construcción y explotación de la planta de almacenamiento de gas natural licuado, regasificación y producción de energía en el puerto de la luz. La actividad a desarrollar en la concesión consistirá en el almacenamiento y el suministro de gas natural licuado, y aprovechando ese gas almacenado se generará energía eléctrica. De este modo se prevé una generación de electricidad de 73,9 megavatios, de los cuales 2,78 serán destinados al abastecimiento eléctrico de la propia concesión. Las ayudas anuales a la producción audiovisual local del Cabildo de Gran Canaria están a un paso de no hacerse efectivas este año. La convocatoria pública de las bases, requisito inicial e indispensable para que los profesionales canarios del sector presenten sus proyectos, están paralizadas y no se atisba una próxima solución para salir de la actual vía muerta, según confirman desde la Consejería de Cultura de la Corporación Insular. Desde el Cabildo se apunta a que el origen de la parálisis de la convocatoria de este año radica en que los representantes del sector audiovisual canario solicitaron una revisión en las bases de la convocatoria del pasado año para que se ajusten mejor a las necesidades reales de los profesionales. Desde el sector aseguran que las propuestas con esos cambios que se le han sugerido al Cabildo se presentaron en diciembre de 2018 y que a día de hoy no se les ha comunicado nada sobre el paradero de la esperada convocatoria pública. Las variaciones sugeridas por los representantes del sector audiovisual canario afectan a varios aspectos fundamentales entre los que destaca una modificación en las operaciones vinculadas que permitirá admitir una parte de los gastos de los productores cuando éstos sean también administradores de la empresa o asuman otras funciones más dentro de su misma producción. Esta situación, según advierten desde el sector, deja en inferioridad a los cineastas gran canarios con respecto a sus homólogos de otras islas a la hora de armar sus proyectos e intentar conseguir las ayudas autonómicas y nacionales. Abstenerse en la investidura de Ángel Víctor Torres para que Podemos no entre en el gobierno, una fórmula que se valora cada vez más en la dirección regional del Partido Popular, como vía para que las políticas extremistas del partido de Pablo Iglesias no se apliquen en Canarias. Aún no se ha redactado una propuesta formal para trasladarla al PSOE, pero en los últimos días ha crecido el número de dirigentes en el partido favorables no solo a despejar el camino de Torres hacia la presidencia, sino incluso brindar apoyo a los socialistas para que asuman el poder en Canarias sin alianzas en el Ejecutivo. En la cúpula del Partido Popular en las islas no solo ven con buenos ojos explorar esta posibilidad, sino que la califican de razonable en las actuales circunstancias. Tras haber desaprovechado la oportunidad de entrar en el gobierno en alianza con Coalición Canaria Ciudadanos y la agrupación socialista gomera de Casimiro Curbelo, la mayor preocupación entre los populares era que afroaguara un pacto alternativo que incluyera la participación de Podemos en el Ejecutivo. El mismo coordinador del Partido Popular en la comunidad autónoma, López Afonso, que también ha sido el designado por Genova para llevar las riendas de la política de pactos en el archipiélago. Ya ha dicho públicamente que el radicalismo de Podemos impide que puedan siquiera plantearse otra cosa que no sea rechazar la investidura de Torres. El anuncio de la subida de impuestos, de la tasa turística o de la renta básica no ha hecho más que afianzar a los populares en su postura. La estabilidad del Ejecutivo de Torres estaría garantizada con el apoyo externo del Partido Popular. Es decir, el socialista gobernaría bajo la misma fórmula que permitió a Coalición Canaria agotar toda la anterior legislatura. Incluso cabría el escenario de que a ese apoyo se sumara la agrupación socialista gomera, desde dentro o desde fuera del gobierno. Canarias fue la primera comunidad autónoma en asegurar durante el verano la alimentación de los niños de familias en situación económica crítica. Ocurría en el año 2013 y fue uno de los proyectos estrella de la Consejería de Educación. Este año ha decidido dejar de organizar los talleres lúdico-educativos con comedor para abrir una línea de ayuda directa a los ayuntamientos y que sean estos los que incluyan en sus actividades de verano el desayuno o el almuerzo. La idea de la Consejería de Educación no parecía a priori una mala opción para optimizar recursos. Sin embargo, los ayuntamientos se encontraron hace dos semanas con la resolución del departamento que dirige en funciones Soledad Monzón, que es un paquete que muchos no pueden o no saben cómo gestionar y otros simplemente se niegan a asumir. Es el caso de Las Palmas, donde se pasa de tener en 2015 un total de 21 centros abiertos y 774 niños disfrutando de los entonces talleres de inmersión lingüística con comedor de verano. A no contar con ninguno este año. La consejera de Educación, Lourdes Armas, explica que es una competencia de la Consejería de Educación que no puede pasar a los ayuntamientos así como así, subvencionando con 3 euros al día a cada niño y, lo más grave, publicando la resolución con el cambio de modelo el día 10 de junio, con un plazo de cuatro días para solicitar la subvención. La compañía británica Noffic State Circus & Motion House, con su espectáculo Blog, y la francesa Planet Vaper, con Dragonautes, serán las encargadas de abrir el Festival de Teatro, Música y Danza Temudas de Las Palmas, que se celebrará del 4 de julio al 2 de agosto. La programación de la XXIII edición contempla 15 propuestas de teatro de calle, de máquinas, circo contemporáneo, danza, música y clown, además de espectáculos itinerantes que se representarán en un total de 20 funciones. Durante un mes, cinco producciones internacionales, tres nacionales y siete canarias se apropiarán de las calles de la capital en esta cita anual con las artes escénicas. El festival arrancará el próximo jueves 4 de julio a las 9 de la noche en la Plaza de Santa Ana, con la compañía británica Noffic State Circus & Motion House y su espectáculo Blog, una poderosa fusión de danza y circo, que empuja los límites de ambas formas de arte. Un desafío a la ley de la gravedad sobre 20 grandes bloques de piedra, que también se podrá disfrutar un día después el viernes 5 de julio a la misma hora en Santa Ana. Desde Francia llegará el 6 de julio Dragonautes, un humeante dragón gigante que acompañado de personajes fantásticos mitad hombre, mitad bestias, paseará su gran poderío a partir de las 9 de la noche en el entorno del Parque de Santa Catalina. De las siete producciones canarias que desembarcan en el XXIII Festival de Teatro, Música y Danza, cuatro de ellas han sido seleccionadas a través del concurso público de ideas convocado por el Ayuntamiento de Las Palmas, siendo el cuarto consecutivo que facilita el acceso a los creadores y profesionales del archipiélago. En Amet En Amet será una de las estrellas del equipo paralímpico español que participará en el próximo campeonato del mundo de natación, que se celebrará en Londres entre el 9 y el 15 de septiembre. En total la lista la forman 36 deportistas con discapacidad física, visual, intelectual o parálisis cerebral, entre los que también destacan los multimedallistas Teresa Perales, Nuria Márquez o la tinerfeña Misel Alonso. El Gran Canario, cuádruple campeón paralímpico, volverá a tener contacto con las grandes citas después de su reciente vuelta a la alta competición tras siete años de ausencia. Y tuvo un retorno de lo más exitoso, pues se colgaba la medalla de bronce en las series mundiales de Berlín en la prueba de 50 libre, con un tiempo de 27.07 que le valió para clasificarse para la cita mundialista en Inglaterra. En este mundial está previsto que participen 600 nadadores procedentes de 60 países y será la cita más importante antes de los Juegos de 2020, ya que se repartirán 148 plazas masculinas y 130 femeninas para Tokio. En el último campeonato del mundo celebrado hace dos años en México con ausencia de varias selecciones destacadas, la delegación española conquistó 45 medallas, mientras que en el de Glasgow 2015 fueron 22 los metales de la Expedición Nacional. La distribución del nuevo gobierno regional se presenta compleja en la víspera de que sus respectivos dirigentes se reúnan hoy para entrar en su detalle. Una de las primeras contrariedades que el cuatripartito tendrá que salvar radica en la consejería que en la estructura del gobierno en funciones tiene la competencia en materia de servicios sociales. Podemos ha dicho desde prácticamente el primer día de que se anunciará el pacto que aspira a gestionar el área social, concepto que abarca desde las competencias en empleo, pasando por vivienda, sanidad o educación. Pero concretamente su máximo interés se centra en el Departamento de Servicios Sociales. Sin embargo, el Partido Socialista también tiene este departamento entre los que no está dispuesto a ceder fácilmente. De hecho, ayer, cuando la diputada Teresa Cruz cedió ante su compañero de escaño Gustavo Matos la presidencia del Parlamento, se ganó muchos puntos para ser elegida como la próxima consejera de Servicios Sociales. Además, fuentes socialistas recuerdan la importancia que el candidato a la presidencia, Ángel Víctor Torres, dio a lo que llamó él mismo agenda social. Torres afirmó que será generoso en el reparto de áreas del gobierno porque todos los partidos del pacto son absolutamente imprescindibles para tener una mayoría absoluta, y manifestó que a partir de ahora empezarán a hablar de la estructura y del programa del Ejecutivo. Señaló que el cuatripartito tiene que caminar de la mano y ponerse de acuerdo en aquellas cuestiones que puedan ser matizables. El nuevo concejal de movilidad del Ayuntamiento de Ingenio, Domingo González, participó en la reunión de la Comisión de Seguimiento de las Áreas Sensibles del Aeropuerto y Puertos de las Palmas y de las Nieves, celebrada la semana pasada. Según el EDIL, en 2017 y 2018 se ha dado un uso abusivo del transfer en un número pequeño de licencias, fundamentalmente de las Palmas, Mogán y San Bartolomé de Tirajana. En 2017 se realizaron cerca de 48.000 transfer y unos 60.000 en 2018, de los cuales el 99,8% fueron en el aeropuerto de Gran Canaria. En 2018 un 70% de los transfer los usaron taxistas de las Palmas, mientras que un 12% correspondió a Mogán y un 18% a San Bartolomé de Tirajana. 30 licencias de las Palmas y entre 3 y 4 de San Bartolomé y Mogán copan cerca del 98% de los transfer, de un total de 2.614 licencias, por lo que el 2,8% de la flota de taxis de la isla es la que hace uso abusivo del servicio. Ingenio pidió en la Comisión un mayor control del intrusismo de las VTC y del uso del transfer, deseando reuniones más frecuentes y que se pongan en marcha las medidas de contingencia. El ranking internacional de universidades más reconocido mundialmente, como es el Argo Ranking Shanghai 2019, destaca cinco áreas de la Universidad de las Palmas entre las primeras del mundo. Las áreas de la universidad destacadas por el ranking son turismo en el puesto 35 del mundo y primero de España, Oceanografía en el puesto 101 mundial y cuarto de España, Veterinaria en el puesto 101 mundial y séptimo de España, Transporte en el puesto 151 del mundo y cuarto de España y Salud Pública y Medicina en el puesto 401 mundial y 12 de España. El Argo clasifica 1.200 universidades cada año y publica los mejores resultados en cada área, utilizando indicadores objetivos respecto a los artículos de investigación publicados, como el número total, la ratio de citación, el número de los artículos que han tenido una colaboración internacional, los publicados en revistas de excelencia y los premios recibidos más destacados. El órgano de la Comisión Europea encargado de autorizar las líneas de ayuda ha aprobado de forma definitiva el reparto por proyectos de los fondos destinados a financiar el desarrollo de la energía eólica en el archipiélago. La resolución definitiva aprobada el pasado miércoles establece las iniciativas que se beneficiarán de los casi 56 millones de euros del Fondo Europeo FEDER, que ayudarán en Canarias a construir nuevas instalaciones de energía eólica. En total, según dicha resolución del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, serán 25 proyectos los que reciban esta concesión, que supondrán en el archipiélago la implantación de 148 megavatios en este nuevo cupo. Esta potencia, según las estimaciones previas que ha realizado el Gobierno de Canarias, podrían suponer en torno a un 5% más de penetración de las energías renovables en las islas. Se trata de la primera convocatoria de ayudas a la inversión de instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología eólica, situadas en Canarias y cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Decenas de inversores respondieron a esta convocatoria y participaron en este procedimiento para acceder al nuevo cupo eólico convocado por el Ministerio para la Transición Energética para Canarias.